Más consejos. Ya me voy. Sí. Hola, hola. Voy a esperar a que la gente se conecte. ¿Quién está por ahí? ¿Hay alguien? Hola, hola. ¿Andan dormidos? ¿Cómo están? Oigan, es que quiero platicarles que estoy muy emocionada porque ya voy por mi segunda sesión de depilación. Y me encanta. Estoy súper feliz porque ya no me salen vellos y les estoy hablando que es la segunda sesión. Ya no tengo ningún vellos. Vean, de esta, vean. Sí, vean. Está padrísimo. A mí me encanta. Aquí en Skin Clinic, vean. La primera vez que vine, me salían muchos vellitos. Lo hice y fue un cambio padrísimo. Ya no me sale casi nada de vellito. Es mi segunda sesión. Estoy súper emocionada. Y sobre todo, el trato que te dan aquí, te tratan como una reina. Tú te acuestas, te consienten, las instalaciones súper limpias, la gente súper amable. En verdad se los recomiendo. Agenden su cita para cualquier tratamiento. ¿Y adivinen qué? Para todos los que sufren de vellitos, como yo lo hago, porque casi creo... Salí como mi papá. Con mucho vello, con mucho vello. Y ahorita, pues, ya no tengo nada. Yo creo que ya es un 90 o hasta más de por ciento de que ya no tengo tanto vello. Saluditos a todos los que se están conectando. Hay una promoción. ¿Quieren que les diga esa promoción? Está padrísimo. ¿Ok? Es cuatro sesiones de axila o bikini. ¿Adivinen por cuánto? 999 pesos. Y les estoy hablando que la primera sesión ven un cambio radical. O sea, te dejan de salir los vellitos y todo. Imagínate, cuatro sesiones por 999 pesos. Está padrísimo. Axila o bikini. Ustedes ya escogen cuál les guste. Con el equipo Candela. Con... Ah, y sobre todo con el mejor equipo que es el equipo Candela que aquí en Skin Cleaning lo tienen. Es padrísimo. No duele. No nada. O sea, el bikini tampoco te duele para todas las miedosas igual que yo que es que me va a doler. No duele nada. Se los recomiendo. Saluditos a todos los que se están conectando en este momento. Está padrísimo. Déjenme enseñarles cómo va el proceso. Me encanta. Ahí está. Vean eso. Es súper rápido. No duele. Ves unos cambios padrísimos y sobre todo muy, pero muy rápido todo. ¿Para todas? Para todas. Y déjenme platicarles que no nada más es para las mujeres. También son para los hombres. Cualquier hombre que se quiera depilar cualquier parte de su cuerpo también puede venir aquí a Skin Clinic y lo van a tratar como rey. Como se merecen. Igual a todas las chavas. Aquí las esperamos. Agenden su cita. Abajito les vamos a poner de que todos los teléfonos para que vengan. Yo estoy súper emocionada. Yo antes, yo les voy a ser sincero. Yo antes, yo sufría mucho en la depilación. Ahorita yo no sufro nada. El primer, la primera sesión que me hicieron fue de que, wow, fue lo mejor y creo que aquí me quedo. Aquí me voy a quedar para todos mis tratamientos. Saluditos a todos los que me están escribiendo. Saluditos a los que están viendo este video. Les mando muchos besitos y en verdad se los recomiendo 100%. A mí me encanta solamente aquí en Skin Clinic. Besitos a todos. Adiós.